Orando con la Palabra Te damos gracias Dios Padre por el Espíritu Santo que va guiando nuestra vida, nuestra historia y la historia de la humanidad inspirando siempre a muchos personajes a través de ideas, pensamientos, emociones, sentimientos profundos y buenos que ayudan a crecer en bondad Gracias porque hoy estamos nosotros participando de la fiesta de San Marcos Evangelista A través de San Marcos nosotros podemos encontrarnos con Jesús a través del Evangelio que es la buena noticia La buena noticia que viene a nuestras vidas precisamente para iluminarnos y para guiarnos Y en el texto, en la lectura del Evangelio según San Marcos de hoy Jesús aparece cuando envía a los once y les dijo Vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación Este envío fue la conclusión, el resultado Después de un largo proceso que vivieron los discípulos Después que vivieron la experiencia de la pasión, la muerte y resurrección de Jesús Recuerden ustedes cuando Él los llamó a orillas del lago Marcos 1, por allá en el versículo 13 Después dice más adelante en Marcos 3, 13 Los llamó para que estuvieran con Él Y los hizo doce Después en el capítulo 6 de Marcos 16, 12 Los llamó para enviarlos después de estar con Él Ahora después de estos largos tres años Viene como un envío nuevo a todo el mundo A llevar esta buena noticia Este modo de vivir y de ser Que es la propuesta que Jesús nos hace De un amor a Dios Padre y a su providencia Una fe profunda en el poder del Espíritu Santo Ese es el envío Y de tal manera que aquí se habla del bautismo Dice el que se bautice se salvará Y el bautismo recuerden ustedes según Romanos 6, 2 Es cuando nos unimos a Cristo Y participamos de su muerte y de su resurrección Eso es lo primero Y a los apóstoles y a todas las personas que crean Les acompañarán estos signos Hablarán lenguas nuevas Es decir, la capacidad de comunicarse con claridad De enfrentar el mal El mal que se refiere a coger serpientes en sus manos El mal no tiene poder sobre estos bautizados Sanarán a los enfermos Esto es La acción del resucitado A través de aquellos apóstoles que lo hacen presente Amén Orando con la palabra A través de aquellos apóstoles que lo hacen presente ¡Gracias! ¡Gracias!